El Gobierno aprobó un proyecto de ley pensando en los ciudadanos, pensando en lo importante, pensando en las políticas sociales a las que se dedican nueve de cada diez euros y sobre todo ahorrando en burocracia, ahorrando en gastos que no son necesarios para los ciudadanos. Y en esa misma línea va el proyecto de presupuestos en la Consejería de Presidencia y Justicia. Un proyecto que prioriza en primer lugar la seguridad de los ciudadanos. Doscientos millones de euros que se dedican, por ejemplo, a subvencionar más de dos mil policías locales en 109 municipios de nuestra región a través de las brigadas especiales de seguridad. Sesenta y ocho millones de euros que supone esta partida. Doscientos millones de euros que permiten el funcionamiento de los servicios de prevención y extinción de incendios. Unos magníficos profesionales a través de los bomberos, de los agentes forestales, de las brigadas forestales que han logrado un récord este año en la extinción de incendios. Menos de una hectárea forestal en la pasada campaña Infoma 2014. Doscientos millones que permiten el funcionamiento del Servicio de Emergencias 112, que recibe más de cinco millones de llamadas al año y que permite la coordinación de todos los servicios de emergencia y policiales de las administraciones públicas en nuestra región. Además, estos presupuestos incorporan cuatrocientos millones de euros para hacer más eficiente y ágil la administración de justicia en nuestra región. Estos cuatrocientos millones de euros suponen el 10% del total del gasto de la justicia en España, pese a las limitadas competencias que tienen las comunidades autónomas. Cuatrocientos millones de euros que van a permitir poner en marcha un proyecto tan importante y que hoy ha sido muy bien valorado por el ministro de Justicia como es la futura ciudad de la justicia que anunció el presidente Ignacio González. Así como otros proyectos como el Instituto de Medicina Legal o la Oficina de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. Y además unos presupuestos que incorporan casi cincuenta millones de euros para continuar con el Plan Regional de Inversiones, el famoso Prisma, que ha desaparecido de la mayoría de los presupuestos regionales pero que aquí en Madrid se ha mantenido puesto que ha permitido subvencionar, dotar a los municipios de la región de casi cinco mil infraestructuras, equipamientos, dotaciones, zonas verdes para el disfrute de todos los ciudadanos. Por tanto, es un presupuesto pensado por y para el ciudadano. Un presupuesto que ahorra en burocracia, que confía en las nuevas tecnologías como en la administración electrónica que permite que el 98% de los procedimientos de la Comunidad de Madrid se puedan hacer cómodamente desde casa, desde la oficina, desde la empresa. Y por tanto, un presupuesto pensado para el ciudadano. Gracias, señor presidente.